Estuvo revisando los espacios y viendo para dónde se puede crecer, qué es lo que se va a utilizar más, las áreas y todo. Se debe considerar que de las Secretarías de Economía y de la Secretaría de Turismo bajaron algunos recursos, pero esas secretarías eran los recortes más notables en este último paquete. Entonces, ¿de dónde podría bajar ese dinero? Pues yo creo que ahorita de lo que estamos viendo, porque inclusive se había hablado de 200 millones de cosas que lo iban a hacer de la Secretaría de Turismo y este miércoles está la reunión con la gente del Secretario de Energía que asignó para los proyectos de Juárez y eso es uno de los temas que vamos a tratar, o sea, ¿de dónde vamos a bajar esos recursos para completar toda la construcción?